Bueno, quiero mostrar en este video un equipo que es para hacer pruebas de FCI Este equipo básicamente está compuesto por una tarjeta que lo que tiene es un temporizador y el driver para disparar un dimmer que está en la tarjeta de aquí atrás, aquí está el tiristor tiene un transformador que básicamente recibe 110 y saca 24 voltios para alimentar esta tarjeta tiene un filtro aquí en esta parte, simplemente entran los 110 y salen los 110 filtrados maneja un fusible para la parte de control y otro fusible para las resistencias en la parte del panel frontal tenemos un amperímetro que nos va a marcar la corriente o el consumo que tiene de corriente la resistencia ¿Cómo lo trabajan o cómo es la parte operativa? Lo energizan, tan pronto lo energizan, las resistencias se van a energizar también a la vez y van a estar consumiendo el amperaje de acuerdo a lo que le pidamos a través del dimmer aquí en esta parte tenemos un potenciómetro, este potenciómetro que está acá es el potenciómetro que regula el dimmer y este que está acá regula un tiempo entonces tan pronto lo prendemos lo que hace el operario es ajustar esto en un amperaje para que la temperatura del horno alcance 800 grados tan pronto alcanza esa temperatura pues obviamente aquí previo a que ha ajustado la temperatura llegó a los 800 grados enseguida el operario le da un start ese start lo que hace es iniciar el temporizador ese temporizador cuando termina su tiempo que está programado normalmente en 2.5 minutos activa una alarma audible y una alarma visible y bueno, básicamente es todo este led de program permanece encendido durante el tiempo que está contando los 2.5 minutos entonces la resistencia está compuesta por un modulito o una carcasa externa que internamente lleva esta resistencia que tenemos acá con esta base esta base realmente está encima de la resistencia acá la tenemos encima pero va encima de la resistencia y pues básicamente este es el funcionamiento de este horno FSI y